Música Después la vida mil caminos me tendrían y sube del mar y del sol, por eso tengo el corazón, mi alma azul. Música Después la vida mil caminos me tendrían y sube del mar y del sol, por eso tengo el corazón, mi alma azul. Música 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 Bueno, vamos a seguir entonces con una canción que compuso Armando Tejada Gómez y le puso música en la letra, ¿no es cierto? Y le puso música César y Sela. Una canción que ha tenido montones de grabaciones, en España precisamente en la casa de César y Sela en 1982, estuvimos escuchando un coro de Israel cantando esta canción, ¿no? Y después tiene infinidad de grabaciones en italiano, en ruso, en fin, en todos los idiomas conocidos. Si ustedes quieren cantar con nosotros, con mucho gusto, es una canción que seguramente la conocen porque ha recorrido el mundo entero y se llama canción con todos. Adentro. 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 Música 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 Música